Nena 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 Cuando yo llego Nena En casa Todo muy frio esta Tu siempre sales Nena Y ni siquiera yo se donde vas Todos me dicen No se donde fue tu mujer Entonces salgo Y vuelvo de nuevo otra vez Debes cambiar Solo por nuestro bien Nena 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 Música 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 Cuando yo llego Nena En casa En casa todo muy frio esta Tu siempre sales Nena Y ni siquiera yo se donde vas Todos me dicen No se donde fue tu mujer Entonces salgo Y vuelvo de nuevo otra vez Debes cambiar Solo por nuestro bien Nena Nena Anda nenita Anda Nena Nena Al camino nenita Nena 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 Nena